Bueno, continuando con el anterior vídeo, como estábamos comentando, estamos realizando lo que era rellenando en el modelo 303 la parte del IVA deducible. A raíz de investigar el mayor de la contabilidad de esta empresa, vimos que tenían una operación intracomunitaria, la saqué y la puse aquí. Vimos que había una operación de descuento, o sea, una factura rectificativa en una compra, por lo tanto la puse aquí. Eso lo sé porque en el IVA soportado aparece una cantidad en el haber, porque todo el IVA soportado debe de ir al debe, salvo lo que va al haber, que sería en este caso facturas rectificativas. Después la pongo aquí en su sitio, rectificación de deducciones. Y luego resulta que estábamos viendo el resto de mayores, ¿no? Estábamos en el mayor, consultando el mayor. Vamos a hacerlo de nuevo. 4.72 iba soportado en el periodo del tercer trimestre. ¿Veis? Aquí no hay nada. Aquí había, esta era la intracomunitaria, teníamos una operación de gasto, en este caso del 10%. Fijaos, yo lo que he hecho ha sido ponerla aquí, ¿veis? Iba soportado de gastos del 10%, cuota de 6 euros. Ojo, ¿cómo calcularía yo la base? Muy fácil, dividiendo la cuota entre la base. Fijaos, esto ya en otro vídeo anterior ya os lo enseñé, ¿no? Y en clase. 6 dividido entre su IVA, 0,10, me va a dar la cuota. 60, evidentemente. 60 euros. Esa sería la base. O sea, la cuota dividido entre el IVA da la base. Bien, ¿qué más? ¿Qué más información podemos tener? Seguimos, tenemos otras cuentas, todo esto son sus cuentas. Y resulta que aquí vimos que dentro de las compras, porque este programa lo que hace es que, a ver, este programa, lo que hace, como ha contabilizado el contable que le haya hecho, no sé yo quién lo habrá hecho, ¿vale? Resulta que separa el IVA soportado de los gastos y de las compras. Lo separa, ¿vale? Cuando son compras de mercadería, lo llevan a su cuenta. Cuando son gastos, de un grupo, por ejemplo, 62, lo llevan a otra. Bueno, me da igual, podría estar todo en una, ¿eh? Porque ese programa lo hace así. Punto. Vale, pues entonces, en ese caso, en de las compras, resulta que tengo compras, pero ojo, cuidado, fijaos, tengo aquí unas pistas de pádel. Esta es la cuota, ¿eh? Cuota de IVA. Y vehículos salderas. Son dos bienes de inversión, ¿vale? O Finet también seguramente será bien de inversión. No lo sé, lo miraré ahora, pero para confirmar que sea un bien de inversión, porque los bienes de inversión van en el modelo 303 a su casilla correspondiente. Siempre y cuando tengan un valor superior a 3.5006. Bueno, vamos a verlo. Vámonos a los bienes de inversión. Y tenemos, joder, tenemos un montón, pero cuidado. Que tengan un valor que supere esa cantidad, ¿cuáles son? Pues, mirad, tan solo las pistas de pádel y el vehículo. Porque aquí tenemos una maquinaria de adquirir al leasing, pero no, en ese caso, no se considera el IVA de bien de inversión, porque es una adquisición por leasing que el IVA se genera en cada cuota de leasing. Por lo tanto, ahí no toco nada. Y esto tiene un valor inferior al que estipula Hacienda. Por lo tanto, solo tengo dos bienes de inversión que van a ir al modelo 303 como bien de inversión. Vale. De hecho, los tengo aquí. Si no, vamos nuevamente al mayor. Consulta del mayor, otra vez, la 472. Y tenemos, en este caso, bueno, pincho la primera y voy pasando, ¿no? 01 del 10 del 17. Tenemos, fijaos, aquí, estos dos. Vale. Pues, ¿qué hago? Lo que voy a hacer ahora en el resumen, en la tablet, voy a sumar las dos cuotas, que serían 1680 euros, que sería uno, y 780,99, que sería el otro, ¿vale? Son dos cuotas de bienes de inversión. Si nos vamos aquí, yo estaba apuntando, ¿veis? Estas dos cuotas de bienes de inversión. Esto, a su vez, tendrán sus bases. ¿Cómo las calculo? Pues, ya hemos dicho, si 1680 lo divido entre su IVA, 0,21, me da la base. ¡Ey! Lo he multiplicado, ¿no? Dividido. 1680 dividido entre 0,21, me da la base, justo, 8000, que es lo que me costó la pista de Padel. Y 780,99 dividido entre su IVA, 0,21, me da 3,719, que es lo que me costó, creo que era el vehículo, ¿no? Vamos a verlo, creo que era eso, ¿no? Vamos a ver, vehículo saldera, un vehículo pequeñito, lo que fuera. Vamos a ver, una moto a lo mejor. ¿Vale? Bien, ya tengo dos datos más. ¿Qué me falta ahora? El resto de IVA, el IVA que será el de estos de aquí, estas cuotas, más las cuotas de, en este caso, de gasto. La de gasto ya la he puesto, fijaos, la de gasto yo ya he cogido y la he puesto aquí, ¿vale? Estas dos, lo que sería la cuota y la base. Aquí tenemos la cuota, el total de cuota y la base. Bien, ¿y cuál serían las otras dos? Me he salido, esto es un poquito coñazo a veces, ¿vale? 472, no he soportado, del periodo que estamos tratando. Y aquí tengo, bueno, pues tenía que sumar estas cantidades, ¿vale? Las voy a ir sumando en la calculadora. Tendríamos 630 más 321,08 más 210, que se me ha escapado, 210 y nada más, porque es, ah, bueno, y 35,88 más 35,88, ¿veis? He sumado todas las cantidades que serían de compras normales, de la actividad corriente. Esto da 1196,96. Voy a poner aquí, 1196,96. Que si esto lo divido entre su IVA, todo es al 21%, me da la base, 5699,81 redondeando. Vale, perfecto, muy bien, tengo toda la información, fijaos. Ya tengo lo que es la parte de gastos y compras, tengo las dos cuotas con sus bases, tengo un IVA soportado del 10% y tengo IVA soportado de bien de inversión. He sacado toda la información, la he extraído de la información contable, sin ningún tipo de enunciado por medio, ¿vale? Es el objetivo que yo quiero en estos exámenes, ¿vale? Bueno, vámonos ya directamente al modelo. Vamos a rellenarlo. Dice, por bienes de inversión, lo tengo, fijaos, vamos a sumarlo, la calculadora. Tendríamos 1680, que es una cuota, más 780,99, tenemos 2400. No sé si puedo, esto no se puede, ah, sí, ahora, mira que bien. Lo selecciono y lo pongo aquí. Perfecto, ¿veis? Ya tengo, ahora, ¿cuánto es la cuota de IVA de bienes de inversión? ¿Cuál sería su base? Dividido entre 0,21. 11.719, justo, pues lo pongo aquí, lo copio y lo pongo aquí. ¿Veis? Perfecto. Oye, y ahora vamos a ver de los bienes corrientes, que sería, ojo, todo esto, va a ser todo esto, ¿vale? Toda esta información, toda esta información, ¿vale? Pues vamos a ir sumándolo. Tendríamos como cuota 380,09 más 1196,96 es igual, bueno, tendríamos más, ojo, también tenemos los 6 euros, pues más 6 euros. Tendríamos de cuota 1583,05, ¿vale? Perfecto, vamos a introducirlo aquí. Lo metemos aquí. Perfecto. Y ahora, ¿a qué bases corresponden? Vale, pues vamos a calcularla. Serían, no podemos dividirlo entre su IVA, porque aquí tenemos dos tipos de IVA, 21 y 10. Por lo tanto, no queda más remedio que hacer, sumarlo a mano, 1809,52 más 5699,81 más 60, ¿vale? Tendríamos que las bases serían esta cantidad, ¿vale? Pues vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Pues lo tengo todo. Ahora, ¿cuál sería? Ya empezamos a sumar, ¿vale? Un segundito, voy a ver cómo va el tiempo y seguimos, ¿vale? Un segundo. Continuamos, perfecto. Vamos a ver, tenemos, vamos a sumar toda esta columna. Tendríamos 1583,05 más 2460,99 más 315 menos, atento, menos 95,46. Vale, tendríamos que un total de IVA soportado, de 4263,58. Vale, perfecto. Oye, ¿y cuál sería la diferencia? Pues si a esto le restamos el IVA repercutido, 3569,17, tenemos esta cantidad, ojo, en negativo, ¿eh? Porque es mayor el IVA soportado. Bien, perfecto. Ok. ¿Qué pasaría ahora? Bueno, pues seguimos, seguimos. Vamos a coger todo esto, lo copiamos, porque vamos a seguir hacia abajo. Vais viendo un poco cómo estoy trabajando, ¿verdad? La suma de la anterior, esta cantidad. Por el 100%, esta cantidad. Oye, a compensar de ejercicios anteriores, ¿tenemos algo? Claro que tenemos. Fijaos, vámonos aquí. Teníamos del tercer trimestre, teníamos algo arrastrado, ¿verdad? Ya teníamos una compensación. Claro, fíjate, teníamos menos 1071. Pues lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque van arrastrando. ¿Cuál es el resultado? Oye, pues sería, fíjate, sería los menos esto más los 1071. Ahora cambio los signos, ¿vale? Es decir, menos 1765,41. Vale, voy a poner menos. Perfecto. ¿Cuál es el resultado de la liquidación? Este. Sí, perdón. Así. Este. Vale, perfecto. Muy bien, ¿veis? ¿Qué ocurre? Lo que he hecho ha sido añadir el saldo que teníamos del trimestre anterior. Vale, último trimestre, cuarto trimestre, ¿qué hacemos? ¿Compensamos o le pedimos devolución? Yo voy a pedir devolución. Para que cuando pides devolución, loco, haciéndote investiga, ¿eh? Para que ponga cantidad. Ahí haciéndolo se va a meter. Bueno, pues le voy a pedir la devolución. Esto es importante porque cuando hagamos en el siguiente vídeo, el 390, tenemos que poner lo mismo que pongamos aquí. Si en el 390 ponemos devolución, es porque aquí hemos puesto devolución, ¿eh? Vale. Bien, pues en este caso vamos a guardarlo, guardar como, y lo guardaríamos como el cuarto trimestre. ¿Vale? Ya tengo el IVA del tercer trimestre y el cuarto trimestre. Ojo, esperad un momento. Vamos a comprobar si no hay errores, ¿vale? Vamos a, vámonos al asiento de liquidación del IVA. Bien, vámonos. Nuestro libro diario. Nos vamos al asiento del IVA. Aquí está. Ah, mirad, dice el asiento del IVA que en este cuarto trimestre, en la liquidación, tenemos una hacienda deudora, es decir, negativo el modelo, de 694,41. ¿Será así? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Este es del tercer trimestre. No me interesa. Vámonos al cuarto. Bueno, vamos a quitar esto que hay mucho. Vámonos al cuarto. Fijaos, 694,41. Oye, pues los hemos clavado. 694,41. Si es que haciéndolo bien, las cosas salen bien. O sea, es una pelu burullada, pero es así, ¿no? Por lo tanto, ahora, ¿qué ocurre? Vámonos al mayor de la cuenta Hacienda Pública deudora por IVA. Vámonos. Mayor, consulta. 4700. Pero, deudora por IVA. ¿Qué saldo tiene? 1765,41. Vale, mirad. 1765,41. ¿Por qué? Porque ese mayor representa lo que me debe Hacienda. Y Hacienda me debe el total de los dos trimestres. Fantástico. Bien. Perfecto. Vale, pues modelos 303 de este ejercicio completamente hecho. El segundo, o sea, el del cuarto trimestre era más completo, más complejo por el tema de tener más operaciones. En este caso, pues imaginaos, teníamos, bueno, teníamos a fin y al cabo una factura rectificativa, teníamos operación intracumultaria, que también tenía reflejo aquí arriba, y teníamos operaciones con bienes de inversión y operaciones con bienes corrientes, pero ojo, con dos IVA, el 21 y el 10%. Bueno, ya está, lo tenemos todo. Bien. ¿Cuál será el plan a seguir a partir de ahora? Ahora, tenemos, ya hicimos vídeos del impuesto de sociedades, modelo 200, ahora hemos hecho el modelo 303, del tercer y del cuarto trimestre. Todo esto es el trabajo que tenéis que hacer vosotros en el examen y en el que yo he mandado actualmente. ¿Qué queda? Vamos a hacer en otro vídeo el 390, que es el resumen de todos los 303. Haremos en siguiente vídeo las retenciones, que las retenciones es muy sencillito, tanto las retenciones como sus modelos, como sus resúmenes anuales, ¿vale? 180 y 190 con el programa de informativas de hacienda, muy sencillito, ¿vale? La verdad es que eso siempre es lo que menos puntúo porque son muy facilitos. De ahí nos pasaremos al modelo 347 y 349 de operaciones intracomunitarias, ¿vale? Todo eso lo haremos en un vídeo, retenciones y 347 y 349 porque es muy sencillito, de verdad. Y una vez que terminemos eso, sería toda la fiscalidad que hemos visto, sociedades, IVA, retenciones, declaración de terceros, operaciones intracomunitarias, todos los modelos más comunes de una empresa. Y de ahí ya nos saltaremos al análisis financiero de la cuenta de resultados y del balance. Y con eso estaría todo completísimo, es lo que tuvisteis que hacer y lo que vais a hacer ahora y en el próximo trabajo. Pero, bueno, yo creo que más o menos vamos resolviendo dudas, ¿no? Con estos vídeos y, bueno, espero que os ayude, ¿vale? Vamos a seguir el siguiente vídeo, ya os digo, el 390, ¿vale? 390, luego retenciones, luego 347 y 349 y análisis financiero de lo que son las cuentas anuales, balance y cuenta de resultados, ¿vale? Venga, continuamos. Adelante.